La madre del pollo Que quema mi sol Y la recordaré con pasión La vida es muy corta No lo has de olvidar Esta noche vamos a bailar Esta noche vamos a bailar Llegamos muy alto, estamos genial Vamos a bailar un troque en la luna Paso no pasa, el futuro se va Esta noche vamos a bailar Esta noche vamos a bailar